Buenos días, ¿qué tal amigos? Os voy a contar, porque claro siempre cuando voy andando me gusta contar cosas de mi vida, cosas que me han pasado y me gusta, aunque ya las he contado antes, pero me gusta, porque hay gente que no me habrán escuchado o no habrán escuchado mis anécdotas y mis cosas y hoy os cuento que ahora ya en esta fecha, noviembre, diciembre y enero solemos de comprar pájaros, solemos de comprar, porque va llegando la hora de la cacería, de la perdiz con reclamo y ya todos los aficionados pues nos dedicamos a buscar pájaros, porque todos los años nos gusta renovar, nos gusta, pero nos gusta renovar pájaros, porque es un pan de pájaros, mira, 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 dos, cuatro, cinco, seis, seis pájaros han salido ahí, nos gusta renovar pájaros, no, pero que nos gusta de tener pájaros nuevos y sacando pájaros, aunque tengamos cuatro o cinco pájaros que nos hace el avío, pero siempre un poquito nuevo, un par de pollos, nos gusta renovar y para probar, porque yo cuando voy al campo y llevo un pájaro nuevo, un pájaro que no sé lo que me va a dar, pues voy con una ilusión y soñando con él, no, a mí que si el pájaro es bueno, mira que si el pájaro, pues todo eso tenemos esa ilusión, todos los cazadores, todos los que cazamos la perdiz, reclamo, ahora mucho cuidado con comprar pájaros, porque nos engañan, hay muchos que se dedican a engañar, a sacar dinero, y mucho cuidado, a mí me pasó un cazo hace tiempo ya, a mí no me pasó, le pasó al que lo compró, me regalaron un pájaro que se llamaba Martín, le puse Martín, porque el dueño, el que me, me dio el pájaro, fue regalado también, aunque ustedes no lo creáis, pero, buenos días, aunque ustedes no lo creáis, todos mis pájaros, todos los que tengo son regalados, será por mi afición, será por lo que soy, no lo sé, porque yo he comprado muy pocos pájaros, no me acuerdo el último que compré, si lo compré fueron, entonces eran las pesetas, compraba a lo mejor algún pollo, pero yo no me acuerdo ahora mismo comprar pájaros, nada, muchos años que no compro pájaros, porque me los regalan, ¿no? Soy muy conocido aquí en Medina, y cuando cojan un pájaro, pues Luis, toma ahí un pajarito, hombre, que coste, que aquel que me trae un pájaro, le hago el regalo, ¿eh? Yo no le digo gracias, no, le digo gracias, pero le doy un regalo, aunque no lo quiera, yo le regalo, lo que sea, ¿eh? Sea dinero, sea vino, una caja de vino, bueno, 40.000, cosa, un detalle que hay que tener con una persona que te hace un regalo, ¿no? Y más un pájaro, que es lo que más me gusta, ¿no? Siempre, siempre, yo no, por eso siempre tengo puertas abiertas, porque, claro, me vuelco con esa persona, ¿no? Porque hay que agradecerla, y vas a acordarse de mí, ¿no? Bueno, pues a mí me pasó un caso con un pájaro que se llamaba Martín, que me lo regaló este hombre, y le puse Martín, porque se llamaba este hombre que me regaló, se llamaba Martín, como he repetido. Bueno, por pájaro lo tuve yo al menos cinco años esperando el pájaro. El pájaro era una pintura. El pájaro era de esos muñequeros que tú le pones la mano, que te ve venir, ya estás paro, recibiéndote, que hijo que podría ir, tenía el pájaro, mandaba en mi casa. El pájaro lo tenía yo colgado allí con los demás, y el pájaro era el que mandaba. Hasta lo dejé un día en un rancho, en un campo, un montón, por lo menos un mes, colgado en el patio del campo para que escuchara el campo, para que lo llevaba al campo, y el pájaro no abría el pico. Nunca, el pájaro lo ponía yo colgado en el arbolillo, y el pájaro me lo había dado de pollo, que el pájaro no era, venía cazado, ni el pájaro venía ya tocado. El pájaro venía de un voladero, o de donde, y el pájaro pues no, que no cantaba en mi casa, era una bendición, muñequero. Bueno, pues el pájaro tenía yo en casa, el pájaro no paraba siempre de cantar. Perdón. Llego a una arbañía a casa, allí a hacerme un chapú, y entonces escuchaba a los pájaros cantar, y me dice este hombre, hombre, a ver si me regala un pájaro de esos, hombre, Luis, un pájaro de esos que a ti no te sirva, que tú, para tenerlo yo en mi casa. Y le digo, pues mira, llévate a Martín, llévate a Martín, que ya tiene lo menos 5 o 6 años, y el pájaro no hay en el campo, los ha visto pasar, los ha visto llegar, pero no cantar. El pájaro, lo he puesto donde hay pájaro, nada, el pájaro no abre el peco, el campo. Lo pongo en mi casa y el pájaro es otro. Llévatelo. Bueno, el hombre se llevó el pájaro a su casa. El hombre estaba arreglando su casa, porque era una herencia que había cogido de sus padres, una casa que tenía, y la estaba arreglando poco a poco. Bueno, pues lo puso allí el pájaro en el patio, y un día, un día, entró así en la casa, en la casa de este hombre, al que yo le regalé el pájaro, entró un hombre forastero, un hombre de fuera, que paseaba por el pueblo, y lo sintió cantar desde la calle. Y, entró para adentro, miró, mirando, y todo, y, oiga, buenos días, buenos días, buenos días. Hola, ¿qué hay? ¿qué tal? Le dijo que yo le voy a regalar el pájaro. Ah, un día, ¿ese es el pájaro de usted? Dije, sí. Dije, ¿usted lo vende? Dije, no, yo el pájaro no lo vendo, yo, parte, vía usted, vía pájaro. Bajo, el que yo le voy a regalar el pájaro, bajo para abajo, el pájaro con punjuque, pájaro. Soño, véndeme usted, hombre, el pájaro, pájaro, precioso el pájaro. Sí, el pájaro lo tengo yo aquí, el pájaro. Ah, véndeme usted, hombre. No, 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 yo el pájaro no lo vendo, porque yo me distraigo con él, y yo no, no lo vendo. Oye, ¿pide usted dinero? Yo no, hombre, yo no lo voy a vender, porque yo, hombre, dígame usted lo que quiere usted por el pájaro, hombre, que yo se lo compro. El pájaro le tocaba, perdón, porque se me agarra aquí una garrapera, le tomó café, y parece que se me queda pegado ahí, o la humedad, o yo qué sé. No está, pido perdón, ¿vale? No os quiero cortar vídeo, ¿no? Porque ya estoy tosiendo y no... Bueno, todo fuera de eso. Bueno, pues... Ah, con 10, ¿pide usted dinero? Hombre, yo, si me da usted 100.000 pesetas. Uh, hombre, 100.000 pesetas, mucho. No es que yo no quiero vender pájaros, es que yo no... Ah, con la madre que parece, 100.000 pesetas en pájaros, hombre, eso no... Bueno, baja usted el precio, hombre. Que no, hombre, que yo no vendo el pájaro. Bueno, por ti se fue con la cosa. Dije, ¿quiere usted ver pájaro? ¿Usted quiere ver pájaro bien? Le dijo el que yo le regalé el pájaro. Aparte, vi el vecino que tiene otro pájaro para que él lo vea. ¡Oh! Cuando el Martín vio el pájaro del vecino que lo trajo para que él lo viera, el pájaro se puso un pelotado, un pelotado, un pelotado, como usted está ahí viendo cómo se pone un pájaro cuando tiene sangre, ¿no? Pero en el campo no la tenía. Y venga, vuelve, vuelve, regalita caída. ¡Qué pájaro, Dios mío! Pero baja usted el precio, hombre. Que no, hombre, que yo no vendo el pájaro. No, no, ve usted tranquilo, que yo el pájaro no lo voy a vender. Bueno, pues, se fue este hombre y cuando pasó un rato grande ya, una hora, dos horas, volvió otra vez. ¡Hombre, vende usted el pájaro, hombre! ¡Quítenle usted algo! Dice al bañil, bueno, pues, bueno, pues dame usted 60.000 pesetas, hombre. Dame usted 60.000 pesetas por venderle usted el pájaro, porque es que yo el pájaro no lo quiero donde, porque el pájaro yo me distraigo, yo el pájaro lo tengo que dejar chiquitito, criado. Yo el pájaro no le tengo cariño, ¿sabes? Dame usted el 60.000 pesetas, usted va a llevar pájaro. Bueno, pues, vendió el pájaro unos 60.000 pesetas. Bueno, pues, la temporada. Me vio a los pocos de años, me vio a mirar el bañil. ¡Uy, qué pasa! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué? ¡Uy! Cada vez que te veo, cada vez que te veo me acuerdo de ti. Y eso, oye, ¿te acuerdas al pájaro Martín que me diste? Sí, el pájaro era un fenómeno en la caza. Dice, pues, lo vendí unos 60.000 pesetas. Y cada vez que entro en mi casa me acuerdo de ti. Y eso, cada vez que meto la llave, me acuerdo de ti. Y digo, bueno, pero, porque yo el pájaro lo vendí unos 60.000 pesetas. Y con el 60.000 pesetas me compré el portón que tengo en mi casa. Ahí lo tengo. Aunque a veces tiene otro que te sobre y me lo regala. A veces tengo la fuente otra vez. Aunque eso pasa con los pájaros. Mucho cuidado, el pájaro, por mucho que los saque, por mucho que esos pájaros no abrían pico en el campo. Mucho cuidado con comprar pájaros, ¿vale? Y otro cazo también que me pasó en Chiclana, con uno de Chiclana, que también manda huevos. A ver, otro día la contaré, ¿de acuerdo? Con uno que vendía pájaros en Chiclana. Con un amigo de Murcia que vino, que le ofrecieron un pájaro y le pidió el tío un dineral. Esa es otra historia que ya contaré otro día. Que ya la he contado antes, pero me gusta repetir, me gusta contar y me gustan estas cositas porque son anécdotas muy bonitas. Y cosas que hay que tener en la vida y explicarla, ¿no? Porque yo la explico. Yo las cosas que he pasado en esta modalidad, pues, en muchos años lo que llevo. Y me han pasado muchas, muchas cosas que ya las he contado antes. Pero me gusta contarlas y vuelvo a repetirlo. Bueno, señores, vamos a seguir andando por estos terrenos preciosos, porque esto es una maravilla andar por aquí. Esto es una maravilla andar por aquí. Fijaros el monte que hay aquí, la campilla que hay ahí en medio. Mira cosas más bonitas. Mira cosas más bonitas. Los conejos hay aquí, tela de conejos. Aquí es el sío y pijada de conejos por todos lados. Este año es un año bueno, este año es un año de conejos, por lo menos por aquí por donde yo voy. Pájaro también he visto ya unos pocos. Ya empiezan las batidas, estamos a 31, ¿no? 31 de septiembre. Mañana ya el lunes es día 1 de noviembre. No sé si me he equivocado hablando. Pero vamos, ya mañana es día 1, ¿eh? Mañana lunes, día 1 de noviembre. Agosto, septiembre, estoy liado. Señores, perdonad, pero estoy liado, ¿eh? Agosto, septiembre, hemos pasado septiembre, ahora viene octubre y ya noviembre, que es el mes que viene, el otro mes que entra, pues estoy un poco liado, ¿vale? No me he explicado bien, ¿de acuerdo? Pero espero que lo comprendáis. Bien, y por ahí van más pájaros. Esto es un sitio fenomenal. Esto es una finca pegada aquí a los arborejos. Allí, ahí, ahí, un pájaro, ahí, un pájaro, ahí, un pájaro. Ahí hay un pájaro, ahí hay un pájaro. Ahí, 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 ahí lo puedo, ahí, 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 ahí va. Allí va el pájaro, mira, mira. Ahí está, ahí está parado. Ahí está parado. Ahí está parado. Me está viendo y está a callar la boca. Bueno, pues ahí está. Ahí a la vera del paro de alambrado, ahí está, ahí está el paro. Y qué bonito es. Y un paro más. Qué bonito es. Mira, 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 mira. Bueno, señores, ahí lo tenemos parado mirándome. Hasta luego, Luca. Mañana más. Mira, 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 mira,